Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Dime por qué no me miras Dime por qué no me miras Si tú bien sabes, mucho te quiero No me niegues más tus besos No me niegues más tus besos Cariño mío, por ti me muero Contigo yo sueño en mis noches tristes Recorriendo sabe tu cuerpo muy tibio Usando de tus caricias Y entre fernuras hacerte mío